¡Vámonos señoras y señores con las frases de la semana! En el vigésimo régimen de transferencias, México es el único país de los 208 agremiados a la FIFA que hace un tianguis de piernas todavía. Y TBC Deportes estuvo presente. Ve cómo trabajamos, mira, 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 mira. Siempre elegantes y sin perder la compostura, cubriendo los eventos más importantes. ¿Qué querías que venía de traje o qué? Bueno, usted disculpe. No da pena, ¿por qué va a dar pena? Pues es un calorón. Y pues claro que era fuerte el clima, hubo 65 movimientos y 271 millones de pesos en dinero gastado. Mira, 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 mira. En fin, comencemos con el fichaje bomba. ¿Quién lo diría? El tercer portero de la selección, pero el mejor hoy por hoy. Entonces vamos a ver quién consigue quedárselo. Jesús Corona, el chui, su valor, 3,5 millones de dólares por tres años. Bueno, por ahí puede haber un poco más de empuje, ¿verdad? En cuanto a prensa, en cuanto a medios. Pero ahora sí ya mis objetivos ya también es pensar en la titularidad. Concluido el draft, se soltó otra bomba. ¿Qué Cuauhtémoc Blanco vendría de regreso al Veracruz? Pero ¿a qué regresa si la liga termina en octubre y comienza en enero? Además, la MLS abre sus puertas en febrero. Entonces, todo un rollo, ¿no? Volveré porque me faltan puertas y me faltas tú. Volveré porque me falta todo sin compañía. Vamos ahora con los adeudos a los deportistas del Taekwondo. Pasan los días y en sus carteras no se refleja. Aunque un banco salió al quite, pero deberán pagar impuestos. ¿Se comprometen a algo? En imagen y en alguna solicitud concreta que haya, que aún no la hay porque no condicionaron el pago a nada. Ah, ok, pero yo no tengo ningún patrocinio con ningún banco. Pues estamos viendo la posibilidad y un mecanismo para reducir el costo fiscal de la operación, pero no va a ser cero. Ahora vamos con el atletismo, pues se ha decidido hacer unas elecciones limpias para encontrar un presidente. Sin embargo, hay quien sigue dando golpes bajos y se pasa por el arco del triunfo lo acordado. Hasta este momento es presidente de la operación, yo lo sigo reconociendo. Si no, no podría ser llevar a cabo este curso. Todos venimos aquí a pasarla bien, ¿no? Que del trampolín yo creo que sí es definitivo de aquí a Juegos Olímpicos y ya veremos la plataforma qué tal. Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. No, no hablo, no, no puedo. Sí, sí, es el América. No, ya no. Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará lo que has vivido? ¡Geraldo, no porra, te saluda!